Arrastrame al infierno, es un thriller sobrenatural dirigido por Sam Raimi que sigue a Christine Brown, una joven empleada de banca interpretada por Alison Loman, quien se ve atormentada por una maldición luego de negar una extensión de préstamo a una anciana gitana. Ambientada en una atmósfera lúgubre y cargada de suspenso, la película es un viaje frenético hacia lo desconocido, donde el terror y el humor negro se entrelazan magistralmente para mantener al espectador en vilo. El filme arranca con Christine luchando por ascender en su carrera profesional, pero su deseo de conseguir una promoción la lleva a tomar una decisión que cambiará su vida para siempre. Rechazar la solicitud de la anciana gitana, interpretada por Lorna Raver, quien le suplica desesperadamente una extensión de su préstamo hipotecario. En represalia, la anciana lanza una maldición sobre Christine, condenándola a ser atormentada por un espíritu demoníaco y eventualmente arrastrada al infierno. A partir de ese momento, la vida de Christine se convierte en un tormento constante, plagado de visiones aterradoras y encuentros sobrenaturales que desafían toda lógica. Raimi utiliza hábilmente el suspenso y la tensión para mantener al espectador al borde de su asiento, combinando efectos visuales impactantes con una narrativa envolvente que explora los límites entre la realidad y la fantasía. Alison Lohman brinda una interpretación convincente como la atormentada Christine, transmitiendo con eficacia el miedo y la desesperación que consume a su personaje. A medida que la maldición se intensifica, Christine se ve obligada a enfrentar sus peores temores y a buscar desesperadamente una forma de romper el maleficio que la acecha. El guión, escrito por Sam Raimi y su hermano Ivan Raimi, se destaca por su ingenio y originalidad, ofreciendo giros inesperados y momentos impactantes que mantienen al público en vilo hasta el último segundo. La película también se beneficia de una atmósfera sombría y una dirección visualmente impresionante que captura la esencia del horror sobrenatural de manera magistral. En resumen, Arrastrame al infierno es un thriller sobrenatural que combina horror, suspenso y humor negro de manera brillante. Con una trama cautivadora, actuaciones convincentes y una dirección magistral, la película es un viaje emocionante hacia lo desconocido que dejará al espectador temblando de miedo hasta el último momento.